¿Cucún suena? ¿Qué película es? Era de unos viejos que se metían en una pireta que había tipo unos meteoritos y los chabones veían siendo viejos pero tenían vitalidad Te hago una pregunta, del 1 al 10, ¿cuánto crees que le interesa a la gente que hizo click para ver este video? Pará, ¿la viste Cucún? Coméntalo Ay Dios Sí, Pamela, en una época la pasaban todos los sábados a las 5 de la tarde, Cucún Míralo, Juanito, te arranca este video pasando un ticket No parás, Juanito, ¿eh? Cuando yo estoy bronceada es una buena señal Ticket frecuente ¿A dónde nos estamos yendo? Contale a la gente, reveláselos, reveláles el misterio, se están mordiendo así la supe Barilo, barilo Solo eso te tiro Nos estamos yendo a Orlando, que no tiene nada que ver con Bloom Aunque me gustaría mucho encontrarme con Orlando Bloom Nunca digas nunca ¿Qué? Chicos, yo se arranque para el carajo No encuentro el cargador del teléfono Creo que estoy deseando haberme lo olvidado Puede ser que lo haya perdido, hay muchas probabilidades Juanito, ¿me vas a prestar tu cargador? Justo antes de darme cuenta que lo había perdido Le dije que no se lo prestó No te acompañaba de la 예ven No te lo prestó No te WhatsApp No le hace No te arμο No te Kivolowitz Sí, mira Era mejor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Estás bien, Juanito? ¿Estás bien, Juanito? Unos nervios. Es la emoción. ¿Ese, no será del golpazo que te dio el señor que se te cayó en la cabeza? ¿Estás medio...? No, no puede ser. A ver qué, qué aujito me vas a conseguir, promedita, eh. Juanito, por favor, te pido que no sea de alta gama o que no sea algo que no hayas pagado porque yo no quiero vivir con la carga, con esta carga, de la misma carga de la otra vez. Bueno, ven, nosotros teníamos este que es el mid-size. Entonces vos de toda la hilera de acá agarrás el que querés. Están con las llaves ahí. Entonces vos elegís y directamente te vas con ese. Obviamente que después te chequean los papeles antes de que salgas, ¿no? Pero eso sí. La otra vez se acuerdan que era otra empresa y nos dieron directamente uno. Pero con Álamo siempre es así que tenés que elegir vos. Bueno, a ver, Juanito. No está la nuestra. O sea que Pamela tenés para elegir. Bueno. ¿Qué onda esa negra? ¿Qué onda? Dime si elegir para mí es ahora. Absolutamente lo mismo. No. ¿ This one? Es esta de Yard Ricky. Aquí es esta también. Playing. Pregunta por el calor. Esa de Carolina del Sur. ¿Seriamente? Y esa tienen una marca ahí, está ¿no ? Soy shocking. Aquí es la bombona. Todo short. Estoy as们 recipe. Ahora es otro proceso. Dos horas vais a tener, dos horas chicos. Les voy a decir la hora para esperanzas. Son las 10 y 48 Soy el meme de Mr. Bean Ese Se fue a la otra punta Ah, parece que eligió, chicos Bueno, Roba, está tan rápido, ¿eh? Ahora vamos a chequear el horario Bueno, Juanito, menos de 10 minutos tardaste en decidirte Estuvo un éxito Como sos, Juanito, ¿eh? Como sos, Juanito ¿No vas a hacer un tour por el auto? ¿No te gusta tanto este? Es un autazo, pero no es Pasa que después de tocar el cielo con las manos Ya después de lo que no pasó Es contraproducente que te pase eso Uno ya puede no aguantar a nada Fue increíble, fue increíble ¿Viste? Uno se pone dulce Qué linda la vida de millonario, Moni, por favor Vamos, estamos yendo a Tres Bikinem, chicos Porque siempre es un buen Uy, yo soy team verano Pero está fuerte la cuestión Hace, en este momento, exactos Siendo las 11 y 28 de la mañana 31 grados Está bien, está bien, prefiero Tenés que pagar Tienes que pagar tu tarjeta Oh, me trajo acá Me hizo guiarlo con el GPS Me quedé sin batería Y me hace agarpar a mí Bueno, Pamelita ¿Qué tenés? A ver, qué locura te has pedido El team verano está como loco Me pedí un ice coffee Un ice coffee Un ice coffee Pero me dio bomba, me parece Ojo el pagine Vos decís que podemos tener problemas Con el índole de baño Sí Yo creo que un café frío es muy peligroso Y más si lo mezclas con... A ver, Pamelita Te agradezco Más si lo mezclas con donuts Ay, veo algo raro Es algo raro esto Te has pedido alguna distinta Muy bien, Pamel Vos fuiste de manzana, eh Bueno, no Y esto es con café caliente Se baja así o así un café caliente Bueno, te gustó Pero no lo necesitas Bueno, éxitos, eh O querés dar un toque El toque de la muerte Dale un toquecito ¿Una mordida? No estás caliente Ya le dije a la gente Ricky te diría la mordida A ver, vamos No falla, no falla No falla No falla Acá estoy con iluminación A ver la gente de iluminación Si me da bien ahí Ahí está Es la mejor de todas Bueno, a ver Juanito Esta es la nave que te he conseguido Para esta oportunidad Me gustó más la del otro vez, eh Juan, eh Era otro nivel Pero bueno Esta es una Jeep Cherokee Para la gente Dice ¿Cómo alquila? ¿Qué es lo que rentas? Acá te digo Se llama ¿Vos que sabés inglés? Nativo Mid-size SUV Sub para los amigos Entonces son este tipo de camionetas Supuestamente De cinco manetas Las pelotas De cinco manetas Dos con suerte Pero está buena Yo iba a decir que está buena esta camioneta Porque si no en los autos Porque si no en los autos No te entran las valijas Claro Pero A ver Si viene una familia Está cagada La verdad Sí, no, no Tienen que alquilar una más grande todavía Sí, no, no, no Esta no tiene Dos valijas Ni siquiera es la más grande Es tipo la mediana grande Acá te entra para meter un bolsito más Sí, pero es poquito Como esta vez no vino Juaco con nosotros Tenemos el Juaco acá falso El falso Juaco Muy bien A ver, no nos entra Y mostrá un poquito adentro El panel Bueno, voy a ir de mi lado Voy a ir de mi lado Qué facha, eh Qué elegancia la de Francia Simple Muy simple No, a vos te estoy halagando Ah, ya lo sé Pero cosas así obvias No da Pantallita Cuando se Está conectado a mi celular Sí, cuando se para atrás Camarita Airo acondicionado A ver si tiene atrás también Sí, tiene atrás también Para los asientos de atrás Si viene con mucho Se maneja Todas las ventanas Automática Bien Esto En Argentina Sería un Muy buena camioneta Sí, sí, sí Acá es una más La verdad Y nada, Pame Bueno, muy bien No sé qué más contarte No, yo lo que te voy a decir Te puedo mostrar los botiquines Mirá Para las gafas Muy bien Muy bien Y después Y algo que nunca falla acá Tiene doble Espacio guardado Acá tenés uno Y si apretás de vuelta Otro más hondo Y lo que nunca falta acá Son muchos de estos Para vaso Sí Hay dos acá Y hay dos atrás Vieron que a ellos les gusta Ir tomando Acá también En la portita también Bueno, con esto Agárrense No, no, no ¡Gracias!